... Volvemos de la publicidad y comenzamos a hacer entrevista a las diferentes candidaturas... ...que se han presentado al cabildo de elecciones de la cofradía de los Servitas. La primera de la que nos hacíamos eco en nuestro programa... ...es la conformada por Gema González... ...bienvenida a nuestro programa una vez más. Muchas gracias. Una candidatura que ya se daba a conocer precisamente también en nuestro programa... ...cuando entrevistábamos al actual hermano mayor en funciones, a Juan Sánchez... ...pero antes de meternos de lleno en hablar de la candidatura y el programa de proyectos... ...que tenéis para los próximos cuatro años en caso de ser la candidatura elegida... ...¿cuántos años lleva Gema en torno a la cofradía de los Servitas? Bueno, pues yo en la cofradía de los Servitas llevo desde el año, si no recuerdo mal... ...2008. Yo soy hija del barrio de Santiago... ...tengo la suerte de ser de ese gran barrio... ...tengo una devoción enorme, toda mi familia hacia la cofradía... ...además soy hija de un hermanaco del Cristo caído... ...y yo entré a formar parte y esa inquietud la viví... ...como casi todo el mundo, por una promesa... ...yo entré a formar parte más activa, digamos, en la cofradía... ...por una promesa que tuve con que le pedí a la Virgen... ...y soy penitente de la Virgen de los Dolores... ...desde el año 2008 hasta cuando yo quiera... ...si Dios quiere seguiré siendo penitente de la Virgen de los Dolores... ...he ocupado en dos directivas, he estado trabajando en dos directivas... ...en dos juntas de gobierno... ...la primera como vocal, que es cuando comencé... ...y luego con Juan he estado cuatro años ocupando el puesto de secretaria. Bueno, han sido unos años de trabajo en equipo con Juan Sánchez... ...muy intensos, ¿verdad? Pues sí, ha sido una Junta de Gobierno bastante intensa... ...hemos trabajado con mucha unión... ...hemos sido un grupo muy consolidado, muy fuerte... ...hemos vivido muy buenos momentos, muy gratos... ...Juan es una persona que ha marcado también su seña... ...dentro de la propia Junta de Gobierno... ...ha sido un hermano mayor con un carisma propio, como cada uno... ...él ha hecho cosas muy buenas por esta Junta de Gobierno... ...Junta de Gobierno, perdón, junto con el resto de directivos... ...y el trabajo de la Secretaría, cierto, es que es un trabajo muy arduo... ...porque es un trabajo de constancia y de estar mes a mes... ...haciendo todo lo que la hermandad te pide. Bueno, un trabajo de estos cuatro años que finaliza ahora... ...con el cabildo de elecciones... ...¿y cómo surge la iniciativa de decir, me voy a presentar... ...a ser hermano mayor? Pues Antonio, como ya comenté en la entrevista anterior... ...Juan sabíamos que no continuaba, todos queríamos que Juan continuase... ...pero él estaba ya, decía que estaba cansado... ...cansado, pero no del trabajo, porque es una persona muy activa... ...cansado de desempeñar ese puesto, ¿no? Es un puesto que requiere mucho tiempo y un puesto que cada vez requiere... ...muchos más conocimientos, muchísimas más materias... ...entonces un grupo de hermanos me dijeron, anímate y preséntate... ...como es natural al principio, esto dice, uy, es mucho, ¿no? No me veo a lo mejor con la capacidad o no me encuentro fuerte... ...entonces yo hice mi reflexión y pensé y dije, pues sí, es el momento... ...creo que es el momento, aunque sea joven con 37 años... ...creo que conozco bien la hermandad, creo que conozco bien la cofradía... ...y creo que podemos sumar y hacer un buen equipo... ...entonces yo no me gusta, no soy una persona de andarme callada... ...ni de andar con oscurantismo, entonces cuando ya lo tenía decidido... ...que hablé con tres personas, que son tres personas a las que le tengo... ...muchísimo afecto y personas que, digamos, han sido mi guía... ...de la cofradía, en determinados momentos, le dije, ¿qué os parece si me presento? Tuve su peneplácito del primer momento y en mi junta de gobierno, en noviembre... ...lo hice público a todos mis hermanos, lo hice público a todos mis hermanos... ...y todos mis hermanos y directivos me dieron el apoyo, entonces desde el mes de noviembre... ...venimos trabajando con un proyecto, con una idea, para seguir mejorando... ...y creciendo en nuestra hermandad. Una iniciativa que ya presentó su candidatura, que está refrendada por el Obispado de Málaga... ...¿con qué compañeros cuenta? Pues tengo una candidatura muy consolidada, yo estoy muy orgullosa del equipo que va conmigo... ...porque todos somos hermanos, pero es normal, siempre tienen más afinidad... ...con determinadas personas, pero quiero dejar muy claro que para mí todo el mundo es necesario... ...porque durante este tiempo, durante estas dos juntas de gobierno en las que he estado... ...yo he aprendido mucho de todos mis hermanos, he crecido mucho en devoción gracias a ellos... ...porque es muy importante seguir creciendo en devoción y seguir creciendo en fe... ...entonces, normalmente cuando tú haces un equipo tú quieres contar con las personas... ...con las que tienes más afinidad, ¿no? Conforman esta candidatura el de Teniente Hermano Mayor, Andrés Aguilar... ...Andrés Aguilar es una persona que lleva muchos años en la cofradía... ...además de ser una persona con una gran fe y una gran devoción... ...es un trabajador incansable de la parroquia de Santiago... ...es el ecónomo de nuestra parroquia, ha formado parte del consejo parroquial... ...ha formado parte y trabaja activamente con Cáritas... ...Andrés Aguilar en el barrio es una institución para todos los que somos del barrio... ...raro es el día en que cualquier persona no le para y le dice... ...Andrés, este problema, este problema... ...y además una persona que tiene una gran capacidad de aunar... ...es una persona que aúna, es una persona sensata... ...y nosotros somos jóvenes y también necesitamos a personas con experiencia... ...con experiencia y que han vivido cosas en la vida que nosotros por edad aún no hemos vivido... ...y entonces contar con Andrés para mí es muy necesario para nuestra hermandad... ...y luego un orgullo también a nivel personal contar con él. Mayordomo, mayordomo es José Antonio Morales de La Fuente... ...hijo también del barrio de Santiago... ...se ha criado bajo el manto de la Virgen de los Dolores... ...es vecino, su familia vecino de la Virgen... ...es un grandísimo profesional además de ser un cofrade muy activo... ...es un virtuoso de la música como todos conocéis en Antequera... ...forma parte de ese grupo de jóvenes cofrades pero formados... ...y con un sentido estético único ¿no?... ...entonces para una cofradía es muy importante también conservar esa parte estética... ...y ponerla en valor... ...ya he sabido los triduos que hacemos los servitas... ...gracias también buena parte a contar con los acompañamientos musicales... ...de los hermanos Morales de La Fuente. ...y luego me dejo, no me quiero dejar atrás a mi fiscal... ...a Manuel Abad, Jaime... ...Manuel Abad es un hombre de barrio... ...Manuel Abad es un hombre, un trabajador incansable... ...ha sido hermanaco del Cristo Columna durante más de 20 años... ...tuvo que dejarlo por un accidente que tuvo... ...gracias a Dios está muy bien y muy activo... ...y además es un gran colaborador con nuestra monja de Belén... ...nosotros con el convento tenemos y con las hermanas tenemos... ...una relación maravillosa... ...y él es un activo ¿no?... ...él con las monjas colabora, trabaja... ...se ofrece, se brinda... ...y luego a nivel de barrio es una persona muy muy querida en nuestro barrio... ...es una persona muy sensible... ...es una persona muy trabajadora... ...y además una persona que le tiene... ...el y no solo él sino toda la familia... ...una gran devoción al Cristo Columna. Devoción que se le tiene por parte de como nos puedes comentar... ...por parte de la nueva permanente que se presenta en esta primera de las dos candidaturas... ...que vamos a ir repasando en el programa de hoy... ...para el cabildo de elecciones de la cofradía de Servita... ...y dentro de dicha candidatura que preside en este caso Gema González... ...encontramos diferentes proyectos dentro de ese programa... ...uno sin lugar a dudas que no se puede olvidar... ...son los proyectos formativos, hay que seguir formando... ...¿tenéis previsto algún proyecto al respecto? Sí, yo quiero dejar claro antes de nada que hay tres ejes que vertebran nuestra candidatura... ...nuestro proyecto de candidatura como ya lo di a conocer la pasada semana... ...ante nuestros hermanos que quisieron participar... ...porque a todos los invitamos para que conociese nuestro proyecto... ...porque es muy importante saber qué personas dirigen o qué personas optan... ...pero también es muy importante saber con qué proyecto vamos... ...entonces son tres ejes, uno de ellos y más importante... ...y el más importante si cabe, es la hermandad... ...el segundo eje es el carisma Servita... ...y el tercero la conservación, cómo no... ...y la conservación y el mantenimiento de nuestro patrimonio histórico-artístico... ...la hermandad, la hermandad es la pieza clave... ...la hermandad es la pieza clave... ...nosotros no podemos tener una veneración, no podemos trabajar en devoción... ...sin ir de la mano con la hermandad... ...uno no puede trabajar ni montar un trigo ni hacer ninguna actividad... ...si tú no estás de la mano de tu hermano... ...todos, todos contamos y todos sumamos... ...las cofradías deben ser el núcleo donde la hermandad sea la principal baza... ...entonces, la hermandad por encima de todos, sin excluir a nadie... ...contando con la idea de todo el mundo, luego hay que aunar obviamente... ...pero que todos somos importantes, eso hay que dejarlo muy claro... ...no puede haber ningún tipo de diferencia... ...entre directivos y hermanacos, entre penitentes y directivos... ...todos somos necesarios, todos somos importantes... ...porque al fin y al cabo el Jueves Santo es el Jueves Santo de todos... ...y es el Jueves Santo de nuestro barrio de Santiago por supuesto... ...que gran parte de esta cofradía, el gran activo de esta cofradía... ...es el barrio de Santiago y todo el pueblo de Antequera... ...que nos acompaña ese Jueves Santo... ...pero lo más importante, lo más importante es la hermandad... ...en cuanto a formación, como tú bien sabes, nosotros somos... ...pertenecemos a la Orden Tercera de los Siervos de María... ...de la Orden Servita, entonces tenemos la suerte... ...de contar con un, digamos con un organismo... ...en el que estamos todos representados, toda la hermandad de Servita de Andalucía... ...este año lo pudimos comprobar con el encuentro que realizamos... ...entonces ellos tienen unas tareas formativas, unas actividades formativas... ...que se van haciendo cada, durante cada seis meses... ...hace poco recibimos toda la formación que está ahí a nuestro... ...para que nosotros la ofrezcamos a los demás hermanos... ...entonces, ¿cómo hacer esto? Pues muy fácil, si ganamos o si nos ponemos en marcha lo antes posible... ...si es el caso, pues activar esa formación con reuniones, con participaciones... ...también es muy interesante, además los distintos hermanos... ...que vinieron de fuera nos dijeron ir a visitar a esas hermandades... ...activar esa hermandad con distintas hermandades, exactamente... ...porque tan importante es cómo hacemos nosotros el trabajo... ...o cómo hacemos nosotros las cosas en Antequera... ...o cómo se hacen en Carmona, o cómo se hacen en Pozo Blanco... ...entonces, eso es muy importante, porque además de crecer en formación... ...tenemos que crecer con nuestro carisma... ...es muy importante dentro de este apartado... ...nosotros tenemos un proyecto que nos interesa mucho... ...y es que este año se cumple el bicentenario, en el año 2017... ...se cumple el bicentenario de la hechura de la Virgen... ...por el imaginero Miguel Márquez... ...entonces, la Virgen es nuestra titular, titular servita... ...y nos gustaría hacer una corona dolorosa por el barrio... ...en tiempos de cuaresma, la corona dolorosa es el rezo propio... ...de los servitas, donde se rezan los siete dolores de María Santísima... ...y es muy importante seguir creciendo en devoción... ...¿cómo, mediante qué herramienta? Pues, qué mejor herramienta que hacer ese rezo propio... ...y ese rezo propio a todo el barrio y a todo el pueblo de Antequera... ...que quiera acompañarnos... ...y además se cumple una fecha para nosotros importantísima... ...que es el bicentenario de la hechura de María Santísima de los Dolores. Sin lugar a dudas, la Escofradía, uno de también sus pilares básicos... ...es la conservación del patrimonio, 200 años... ...al cuidado de la Virgen de los Dolores... ...¿qué otros proyectos tenéis ante la conservación del patrimonio... ...para estos próximos cuatro años, en caso de salir elegido? Pues, en caso de salir elegido... ...bueno, nosotros tenemos la suerte de ser el buque insignia... ...el conocido estilo antegrano... ...entonces, conservar, conservar, conservar... ...pero conservar para mejorar... ...gracias a nosotros durante este tiempo... ...hemos estado trabajando y coordinándonos con profesionales... ...dentro del mundo del arte... ...dentro del mundo de la cultura... ...donde nos han dado también unas pautas... ...para cómo realizar este trabajo... ...porque hoy en día... ...hay que conservar, pero conservar de una manera... ...muy seria... ...y tenemos la suerte de estar ya en un tiempo... ...donde hay muchos métodos... ...donde hay muchas maneras de mejorar... ...¿qué proyectos dentro de esta dinámica de trabajo?... ...porque para nosotros es muy importante... ...hacer una serie de mejoras... ...pero sí contando con los mejores, Antonio... ...tenemos un patrimonio que tiene 300 años... ...nosotros solo tenemos que cuidar y mimar... ...pero cuidar y mimar con los mejores... ...¿qué proyectos?... ...se nos ocurren mil cosas... ...porque claro, es el sueño... ...hacer realidad los sueños que tienes casi de pequeña... ...pues mira, uno de los que más nos ilusiona... ...es el Cristo... ...bueno, tratar durante este tiempo... ...el que está un poco menos mejor tratado... ...que tampoco es el caso... ...lo que pasa es que la Virgen... ...se lleva casi siempre las mejoras... ...y el Coluna hace poco también fue restaurado... ...entonces el que necesita más apoyo... ...digamos, es nuestro Cristo caído... ...Nuestro Cristo caído es, como sabéis... ...una obra de José de Mora... ...es una de las piezas más maravillosas... ...de la Semana Santa de Antequera... ...incluso de la provincia... ...por su antigüedad y por su gran valor artístico... ...él necesita un trono... ...él necesita un trono... ...un trono a la altura también de esa imagen... ...porque es una imagen del XVII... ...si podemos... ...proyectar y realizar ese trono... ...también hay que acondicionar... ...el... ...hay que acondicionar su... ...lo diré... ...hay que acondicionar su... ...su capilla... ...está también una situación un poco... ...un poco mal... ...entonces acondicionarla también sería muy importante... ...otro proyecto también muy interesante... ...el manto de la Virgen... ...el manto de la Virgen sobre todo... ...la zona de la cabeza... ...donde se sufre más... ...el trozo de arriba sufre más... ...entonces hay que realizarle algunas mejoras... ...ese manto es una joya... ...ese manto es nuestra joya... ...y la joya de Antequera incluso de la provincia... ...porque es una auténtica maravilla... ...pero sí es cierto que está sufriendo mucho deterioro... ...entonces... ...hablando con distintos profesionales... ...nos dicen que hay muchas formas de repararlo... ...de una manera sencilla... ...sin tener que hacer ningún tipo de intervención... ...más fuerte... ...entonces para este año sí salimos... ...y si podemos sería algo muy interesante... ...fortalecer toda esa zona... ...esa zona donde va la corona y demás... ...esa zona necesita una restauración. Conservación de patrimonio... ...que también se luce en vuestra salida profesional... ...del Jueves Santo... ...¿qué proyectos tendríais para vuestra salida profesional? ...la salida profesional... ...bueno, no cabe duda que nosotros vamos de la mano... ...con la cofradía del consuelo... ...mantener sobre todo la hermandad que existe... ...porque es bastante importante... ...vuelvo a recordar que el Jueves Santo... ...es el Jueves Santo de dos barrios... ...el Jueves Santo de Santiago y de San Pedro... ...reforzar esa hermandad... ...hacerla si cabe más fuerte y más activa... ...son un grupo de gente extraordinaria... ...que también están trabajando muy duro... ...y nosotros tenemos que seguir contando con ellos... ...¿mejora en nuestra salida profesional? ...pues sí, hay que hacerla... ...hay que hacerla, hay que reorganizar mejor... ...si cabe el cuerpo profesional... ...intentar hacer una salida como la cofradía se merece... ...mejorar todas las partes donde nos quedamos cojos... ...o donde hay una menor organización... ...el tema de encuentro, el tema de encuentro es fundamental... ...este encuentro de este año estuvo bien... ...pero sí podemos mejorar, siempre hay que mejorar... ...y el tema de la vega, el tema de la vega... ...este año fue una vega impresionante... ...porque recuerdo que llegamos a Santiago... ...y cuando mirábamos para arriba... ...algunos nos temblaban un poco las piernas... ...pero si cabe reorganizar mejor esa vega... ...porque es muy importante, o sea nuestros titulares... ...son la base por la que nosotros luchamos y trabajamos... ...pero hay algo mucho más importante si cabe... ...que es nuestro patrimonio humano... ...allí van muchísimos hermanacos... ...y hay que cuidarlos mucho y protegerlos mucho... ...aquella vega es una vega muy difícil... ...y necesitamos un buen sistema de controlar... ...toda esa vega y para que vaya tan bien como ha ido siempre... ...pero reforzar sobre todo el tema del encuentro... ...y el tema de la vega. Bueno, unos proyectos que no solo se quedan en el Jueves Santo... ...porque tenéis también una de las imágenes con mucha devoción... ...también en su barrio, en el barrio de Santiago... ...de hecho en anteriores ocasiones hablando con el hermano mayor... ...en funciones, es una iglesia que siempre está abierta... ...que se encuentran muchos donativos para la Virgen... ...para los diferentes sagrados titulares... ...¿qué proyectos tenéis en torno al culto y a la veneración... ...de los sagrados titulares durante el año? Pues como tú dices, tenemos la suerte de tener la iglesia abierta... ...a todos los 365 días del año, ¿no?... ...entonces, la veneración... ...tenemos nuestros tribos... ...y nuestros cultos como suele ser siempre en Semana Santa... ...y luego el 15 de septiembre... ...que es el Día de la Virgen... ...importante, yo ahí... ...la verdad que hay algo que me ilusiona mucho... ...es el Grupo Joven... ...tenemos la suerte en Antequera de contar con un germen de jóvenes... ...que nos activan a todos... ...lo dije en la anterior entrevista, ¿no?... ...nos dan fuerza a todos y anima a todos... ...y yo creo que este año hay algo muy interesante... ...que es el Mater Misericordia, ¿no?... ...creo que se llama... ...bueno, está ahí, ¿no?... ...se están esbozando... ...se están esbozando... ...pues entonces, yo sé que hay muchos jóvenes... ...que están apostando por ese tipo de... ...por ese tipo de actividades... ...y una de ellas sería esa... ...darle culto ese día a la Virgen... ...y que toda la gente del barrio... ...fuese también a ese acto... ...nos enganchamos a esa actividad... ...porque esa actividad nos parece interesantísima... ...si salimos, obviamente... ...nos parece una actividad preciosa... ...y además os doy la enhorabuena y felicito... ...a todos los jóvenes que han tenido esta idea... ...y en cuanto a la devoción... ...eh, lo comenté antes, ¿no?... ...la corona dolorosa sería también... ...sacarla al barrio... ...sacarla al barrio sería... ...eh, abrir si cabe más la devoción... ...hacia nuestra titular... ...hacia la Virgen de los Dolores... ...son proyectos de culto, de veneración... ...conservación del patrimonio... ...pero no hay que olvidar también la labor social... ...que hacen las hermandades... ...¿qué proyectos tenéis... ...en base a vuestra bolsa de caridad? ...pues nosotros participamos con Cáritas... ...eh, todos los años... ...eh, con una, con una aportación... ...eh, pero este año... ...dentro de nuestro programa... ...también está... ...nosotros tenemos que formar parte... ...activa de Cáritas... ...tenemos que formar parte activa... ...de todas las organizaciones religiosas... ...que hay en nuestra ciudad... ...que son muchas... ...está Cáritas, está Proides... ...está, no sé, me ocurrió... ...Prolibertas... ...también que hacen unas actividades estupendas... ...y además... ...eh, los cristianos no nos podemos quedar... ...solo venerando una imagen... ...ya Jesucristo lo dijo, ¿no?... ...nosotros tenemos que ser activos... ...y estar con el que nos necesita... ...y, y yo creo que la... ...que la cofradía también... ...es un lugar... ...donde los hermanos nos tenemos que vincular... ...con este tipo de organizaciones... ...y trabajar codo a codo con ellas... ...ya se lo comentamos también al párroco... ...se lo comentamos a Paco... ...y bueno, ya hay compañeros... ...hermanos dentro de la candidatura... ...que están trabajando día a día con caritas... ...pero sí reforzar si cabe más... ...y luego también hay hermanos... ...que están en este tipo de... ...de organizaciones... ...y están haciendo un buen trabajo... ...pero, lo bueno de esto es que... ...el que lo hace no lo cuenta... ...y lo hace como tiene... ...bueno, tiene que hacerlo... ...a mí me parece muy, muy elegante... ...y muy interesante decir... ...pues mira, yo colaboro con... ...con esta organización... ...o con esta otra... ...pero yo he hecho esa parte de la cofradía... ...pero es un hermano más... ...que está trabajando... ...por ir para la cofradía. ¿Proyectos de caridad... ...algún otro que se nos haya escapado... ...y que vaya dentro de vuestro... ...de vuestro programa de candidatura? ...pues algún proyecto más... ...pues no creo recordar... ...son los tres ejes de los que... ...de los que hablaba... ...de la hermandad... ...el que más nos interesa... ...vamos, por el que más luchamos... ...porque lo más importante... ...es que haya un equipo activo... ...donde cada uno pueda... ...pueda decir su opinión... ...donde todo se consensúe... ...todo se hable... ...y al fin y al cabo... ...las cofradías no somos tantos... ...las cofradías somos poquitos... ...entonces para mí la hermandad... ...es lo más importante... ...lo más importante si cabe... ...y ya está... ...porque dentro de los tres... ...hemos hablado de los tres ejes... ...que vertebran nuestra candidatura... ...el carisma del que hablamos... ...que es tan importante... ...el patrimonio... ...también hay que cuidarlo... ...conservarlo y mejorarlo... ...y luego la hermandad... ...la hermandad fundamentalmente... ...y dentro de la hermandad... ...pues como tú has comentado... ...cómo establecer el trabajo... ...de los hermanos... ...en los diversos campos... ...donde podemos llevarlo a cabo. Una candidatura... ...que lleva ya algunos días... ...tras esa aprobación... ...por parte del Obispado... ...contáis con apoyos. Sí, gracias a Dios... ...contamos con mucho apoyo... ...hay mucha gente del barrio... ...que está muy interesada... ...y que viene y te pregunta... ...hay muchos hermanacos... ...también que te preguntan... ...oye cuándo, cómo... ...hay un colectivo de gente... ...muy joven también en Facebook... ...y en las redes sociales... ...que nos están apoyando... ...gema, ánimo, vamos, para adelante... ...y luego hay mucha gente de bote... ...muchos cofrades... ...que están expectantes... ...a ver qué pasa... ...y que están... ...que se sienten muy cómodos... ...y se sienten muy respaldados... ...y creen en esta candidatura... ...porque creen que la cofradía... ...necesita esto... ...necesita esa frescura... ...que va unida de la... ...de la experiencia también... ...porque es fundamental... ...ir con la experiencia que nos guíe... ...pero sí se siente muy... ...muy con este espíritu, ¿no?... ...de decir, de un cambio... ...y de una mejora... ...y de una conservación... ...y de una vinculación... ...de nuestro barrio de Santiago. Bueno, pues antes de terminar esta entrevista... ...Gema, me gustaría que... ...mirando a la cámara... ...que sabemos que hoy... ...hay muchos cofrades, servitas... ...que están pendientes de nuestro programa... ...pues tenga la oportunidad... ...de pedir el voto... ...por si todavía se están pensando... ...a quién votar este próximo sábado. Estupendo. Pues me dirijo a todos los hermanos... ...a todos los cofrades... ...saben que tienen una cita... ...el próximo sábado... ...en nuestra sede de Casa Hermandad... ...en Calle Fresca 30... ...en horario de 6 de la tarde... ...a 9 de la noche... ...a participar en un... ...en un momento... ...yo creo que importante, ¿no?... ...importante... ...la cofradía se juega a su futuro... ...todos debemos de pensar... ...que son cuatro años de trabajo... ...y que merecemos y necesitamos la confianza... ...de todos los hermanos... ...es importante acudir... ...es importante participar... ...es importante estar... ...y que estemos todos... ...y que todos sumemos... ...y cómo no, desearle también... ...la misma suerte... ...a la candidatura que representa... ...el otro hermano... ...así que animaros... ...animaros... ...y os esperamos el sábado en Calle Fresca. Bueno, pues... ...candidatura de GEMA... ...que hemos conocido hoy un poquito más... ...muchas gracias por acompañarnos... ...en representación como... ...candidata hermana mayor... ...que sabemos que lleva el respaldo... ...de todos los miembros... ...la Junta Permanente que le acompañan... ...y muchas gracias... ...y mucha suerte este sábado. Muchas gracias Antonio, como siempre... ...es un placer venir aquí... ...siempre te lo digo... ...y nada, aquí estamos a tu disposición... ...como siempre para lo que necesitéis... ...y también dar las gracias... ...porque este tipo de actividades... ...que tenemos en las cofradías... ...antes pasaban un poco más desapercibidas... ...y ahora tenemos también la suerte... ...de venir a televisión y poder defender... ...aquí nuestro proyecto. Pues muchas gracias y como les digo... ...mucha suerte este sábado. Muchas gracias, muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir conociendo... ...las candidaturas que se presentan... ...este sábado al Cabildo de Los Servitas... ...despedimos a Gema... ...y hacemos que entren al plató... ...la segunda de las candidaturas... ...conformada por Julián Fernández... ...no se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!